Bienvenidos al episodio 5 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? Este será el último episodio del año, pero no de la temporada, y será el último episodio del año porque es 31 de diciembre y es el último día del año. No tiene nada en especial ni nada en particular que sea el último podcast del año, o el último episodio del año. Hoy quiero hablar un poco sobre la soledad. Ahora, sobre la soledad escribimos y decimos muchas cosas. Se escriben demasiadas cosas sobre la soledad. De hecho, tenemos dichos sobre estos refranes, dichos. ¿Qué más vale solo que mal acompañado? Y este tipo de cosas. Y muchas veces vemos a la soledad como algo tan malo que debe ser evitado o como algo tan positivo que debe de ser procurado, pero en realidad es buena o es mala o simplemente es algo que es y pasa en ocasiones y debe de disfrutarse o debe de, no sé, es algo que simplemente es o es buena o es mala o qué será. A veces nos encontramos en este tipo de, con este tipo de personas o nosotros somos de este tipo de personas. Personas que se enorgullecen o nos enorgullecemos por afirmar que amamos la soledad, pero en un acto inmediato comenzamos a quejarnos por estar solos. Es decir, caemos en esta contradicción, en ufanarnos de que somos solitarios, pero acto seguido nos quejamos de estar solos. Muchas veces justificamos nuestro abandono social con la excusa de que los otros no nos comprenden o merecen o están a nuestro nivel y por eso preferimos nuestra propia compañía. Es decir, elevamos nuestro ego al máximo y decimos con soberbia que no me merecen, realmente yo estar en sociedad no puedo porque soy superior a los demás y la soberbia intenta ocultar nuestra miseria. Pero esta miseria llega y nos abraza. Inevitablemente como humanos necesitamos compañía. Somos seres sociales y necesitamos de otros en lo material, afectivo y espiritual. Es inevitable que la miseria venga al estar solos porque el ego no puede sostener nuestra soledad o nuestra autosuficiencia porque en nuestra naturaleza está el ser sociales. Pero ¿entonces debemos obligatoriamente estar acompañados todo el tiempo? En realidad creo que no. Como individuos también necesitamos de momentos de calma en los que el ruido se apague y podamos estar con nosotros mismos. Porque a medida que aprendemos a lidiar con el más cruel compañero del mundo, es decir, con nosotros mismos podremos disfrutar verdaderamente la compañía de los demás. Es decir, es bueno estar acompañado pero también es bueno tomar momentos solo, tomar momentos de soledad en los cuales podamos convivir con nosotros mismos y aprendamos a dominar nuestra mente en soledad y nuestro propio yo que muchas veces es el que nos juega más malas pasadas en nuestra vida. Debemos de tener cuidado al vernos en la soledad o en el abandono porque quizás sea por nuestra arrogancia, egoísmo e inmadurez o por nuestra falta de empatía que estamos en esta situación. Y eso es terrible porque muchas veces es lo contrario a nuestra justificación. Nuestra justificación es que somos extraordinarios y por eso no podemos estar con nadie porque nadie nos comprende. Pero en realidad es todo lo contrario. En realidad es porque somos miserables, arrogantes, seres egoístas, inmaduros y seres con una antipatía brutal que el grupo nos aísla por lo mismo. Debemos de tener cuidado con esto porque muchas veces por creernos más que los demás el grupo nos aísla y no es que nosotros nos hayamos aislado en automático del grupo. Debemos de utilizar nuestra soledad para lograr una verdadera transformación. Es cierto, existen personas introvertidas y poco sociables, pero aún ellas necesitan cierto nivel de interacción y probablemente solo se conecten con otras personas con su mismo carácter. Y esto debemos de entenderlo. Hay personas que son introvertidas, hay personas que en realidad batallan para socializar y que regularmente socializan con personas que son igualmente de introvertidas, igualmente introvertidas como ellas, es decir, con personas también con escasas habilidades sociales. Hay personas, sabemos personas que no somos precisamente las mejores personas para socializar y batallamos y se nos dificulta el establecer relaciones amplias o con grupos amplios y en realidad los grupos tienden a ser más reducidos, pero necesitamos de todos modos un grupo, aunque sea un grupo, un club social de antisociales, pero es algo que necesitamos. Si somos solitarios debemos de procurar ser ese tipo de solitarios que cuando tienen, cuando les toca estar en un grupo, cuando les toca ser compañía de alguien, son personas tan extraordinarias que se disfruta estar con ellas. Y no lo contrario que de ser personas solitarias, pero cuando les toca interactuar en un grupo, son la peor compañía que puede haber. Nunca debes de utilizar tu soledad para generar niveles de amargura, arrogancia, autocompasión que te vuelvan detestable a los demás, porque es muy tentador estar ahí. Es muy tentador en la soledad generar este tipo de sentimientos y este tipo de carácter y este tipo de personalidad. Porque cuando estás en soledad y no tienes o no cuentas con un adecuado soporte emocional, espiritual, externo o interno, puede ser terrible. Porque nuestra mente se convierte en nuestro peor enemigo y en una terrible consejera. Es decir, cuando estás ahí en la soledad, debes de tener mucho cuidado que tu soporte emocional, espiritual o como gustes llamarlo psicológico, sea el adecuado. Porque la soledad te puede hundir aún más en la miseria y no en el disfrute de estar solo, sino en realmente la miseria, autocompasión, amargura de estar solo, por estar solo. La soledad es buena, definitivamente es buena, porque hay momentos en los que, como mencionaba, necesitas apagar todo el ruido de afuera, todo el ruido que hay y meditar y concentrarte en ti mismo y conocerte a ti mismo en esa soledad. Pero nunca debes de procurar esa soledad para autocompadecerte, sino para crecer, para cultivarte, para crecer en mente y espíritu, para descansar del ruido del mundo regular, para avanzar y para en un futuro o en un corto tiempo ser una mejor compañía para quien sea que esté contigo. Muchas personas le tienen miedo a estar solos. Le tenemos miedo a estar solos. Pero es buen tiempo también. Es muy bueno darnos ese tiempo de soledad. Para analizarnos, para crecer, para avanzar, para corregirnos, para madurar. Pero nunca, nunca, para amargarnos más, para cerrarnos más, para hacernos más antipáticos y para hacernos más detestables. Si estás solo, bienvenida sea la soledad. Crece, avanza, pero si no estás a gusto con la soledad, busca compañía. Buena compañía. No cualquier compañía. Pero si estás a gusto con esa soledad, procura que no sea solamente por arrogancia, sino porque en realidad eres una persona introvertida o porque eres una persona que realmente gusta de meditar en su tiempo a solas y crecer. No le tengas miedo a la soledad, pero tampoco te aferres a ella. En estas fechas de fin de año, hay mucha gente que se siente sola, que se siente abandonada y mucha gente que realmente lo está. Si conoces a alguien así y sabes que no está bien con estar así, busca ser una compañía noble para ellos. Pero si sabes que ellos están bien así, déjalos disfrutar su soledad. Pero si realmente están mal o tú detectas que están mal, sé una buena compañía para ellos. Interésate también. Date un tiempo a solas. Procura darte un tiempo a solas antes de que termine este año. Queda un día. Quedan aproximadamente 23 horas. Pero en el transcurso de esta semana o en el transcurso de estos días, procura darte un tiempito a solas para analizarte. No hagas propósitos de año nuevo ni ese tipo de tonterías. Porque de todos modos no las vas a cumplir. Pero date un tiempo para analizarte. Para pensar. Para proyectarte. Para sanarte. Hazlo. Busca la soledad para bien. Nunca para mal. Disfruta. Y ten un buen fin de año. Este fue el episodio número 5 de Si mis amigos tienen podcast, ¿por qué yo no? Gracias a todos los que han estado escuchando. A todos los que han compartido. Compártanlo. Si les gusta de alguna forma, compártanlo. Espero seguir haciendo episodios cada vez más y procurar que sean ya semanales de fijo y si no, quincenales. Pero procuraré que sean semanales y realmente gracias. Gracias por escuchar. Compártanlo. Si les gusta y si no les gusta, también compártanlo. Y espero que lo disfruten y que lo sigan disfrutando. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.